Vamos a ver una cosa, perdón, el señor es... ¿Mi nombre? Sí. Adolf. Ah, por eso es Fito, como dice Susana. Si no, el otro es... Ernesto. Ernesto. Bueno, ¿qué les pasó? El trabajo, el trabajo te consume. Bueno, sí, pero yo... ¿Le consumió el pelo? Perdón, estamos filmando para el programa, usted no tiene problema. Felicitaciones. ¿Para cuándo? Para el 15 de octubre. Bien. No, por favor. Ya está. No, 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 está bueno. Estamos mostrando un nuevo personaje que no conocíamos. Ah, bueno, me faltan las plumas. ¿Me hubiesen avisado? Bueno, aclaremos que vos sos la encargada de traernos. No, yo no soy ninguna encargada de nada. Yo los mimo, claro. Y de vez en cuando ustedes su cara me dígito. Sí, lo malo que viste... Bueno, eso no lo hice yo. ¿Quién lo hizo? Bueno, después los veo. ¿Cómo te escapasen? ¿Cómo te escapasen? Me voy. Bueno, espero que todas estas cosas sirven. Van a estar en el blog, porque esto no da para un programa porque... Circo Trivenci, hoy, en el cine. Ya me mandaste el mailing, me mandaste todas las... No, 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 le quiero recalcar, sí, le quiero recalcar. Usted no, yo... ¡Para, para mí! Le quiero recalcar. El sábado vamos a tener un buen show en la plaza, pero el domingo va a ser la perlita. Vamos a mirar acá, porque te miro a los ojos, porque... No es lo mismo, sí, sale igual. Tenemos una perlita. Vamos a tener, animando, Margarito Flores, que va a ser la animación. Después va a venir el soplador de estrella. Luego, mis amigos del circo, Marisco. Y para cerrar... ¿Marasco? No. Marisco. No confundamos. Ah, no, no, me asusté. Me agarró el soponcio. Esa es otra actividad. Esto es circo Marisco. Bien. Y luego viene... Déjà vu. Tributo a cría. Para todo el fútbol. Bien, Fito. Viene con todo, eh. Viene con todo. La verdad. Y le queda muy bien el pelo así. Muchas gracias. Hasta luego. Sí.